Hacemos esto y sustituimos de nuevo la integral, el resultado que ya sabíamos, y ahora el resultado de la nueva integral, pero vamos a simplificarla. Les dije que esto es x por esto, lo puedo subir a la menos un medio, o sea, 1 menos x al cuadrado es la menos un medio, pero 1 menos x al cuadrado es z, entonces tenemos z a la menos un medio por el diferencial de x que es dz entre menos 2x. Aquí hay un 1 entre 2, o sea, este 1, hay un 1 que puedo decir que hay un 1 aquí, entre 2 lo saco como un medio, este menos multiplica este, se hace más, me queda esta x que se va con esta x, entonces me queda z a la menos un medio diferencial de z. Resolver esta integral es trivial, porque es la regla para la potencia, z a la menos un medio más dos medios, me queda un medio positivo, lo divido entre un medio más la constante de integración, y ya, hombres. Así de fácil, chales, que ustedes me pueden decir, bueno, este un medio también multiplica al resultado, a la constante de integración, o sea, aquí tendría que ser un medio más e, sí, estoy de acuerdo, ustedes al final pueden decir que esta sea una nueva c, chales, eso es importante que quede claro, y ya lo dejé visto en otros videos. Entonces, esto ya es el resultado, este 2, este 2 por un medio, pues te quedan 2 entre 2, 1, entonces nada más me queda z a la un medio, pero z, ¿quién es? Pues 1 menos x al cuadrado, ah, pues 1 menos x al cuadrado a la un medio, eso es raíz de 1 menos x al cuadrado más c.